Bueno, esto es un formón de carpintero de 35 milímetros y le hice este dibujo. Entonces me sirve para entrar en los botes que tienen la tapa muy plana, la boca muy horizontal. Igual como la punta está dentro de toda la herramienta, la geometría es muy buena, no hay tensiones y es muy fácil de usar. Si tienen formones en desuso pueden probar hacerlo, siempre para tamaños pequeños, no aconsejo tampoco demasiado grande. Ya ven que enseguida se ha generado el cuello. ¡Gracias! Y el borde nos indica lo cerca que estamos. Ya ven que se metió para adentro y es muy fácil de utilizar y solo tiene de afilado. Luego darle un poquito, cuando pierde un poco el moviente, darle a la parte plana y ya está. En esta ocasión hay que tocarlo.